La noticia rápida, básicamente, ha sido el aniversario de Drake y, como siempre, salen clips, noticias dentro de lo que pasó en la fiesta. Y una de las cosas más sonadas es que Aaron Paul y Bryan Cranston, que son los protagonistas de Breaking Bad, estaban de bartender en la fiesta. Me encanta. Tócate los huevos. Verles juntos, en plan, que se lleven bien en la vida real, a mí me mola mucho. Porque, en plan, es que aquí nadie ha visto Breaking Bad, ¿no? No, yo sé. Yo también. ¿Y no te mola verles juntos ahí haciendo cócteles? Te he dicho que también, que me mides, joder. Está toda mi familia gelando. La tengo en Blu-ray arriba, ¿quieres que te la baje? Te lo juro. No, es que me la quiero ver por tercera vez. Yo la empecé, pero no… Mira, los que estén viendo esto, ¿me miro ante Saúl antes de verme Breaking Bad por tercera vez? ¿Sí o no? ¿No? No. Mírate la que se avecina. Ya me la he terminado. ¿Habéis visto Peaky Blinders? No. Sí, un par de temporadas, no entera. Buena de cojones, ¿eh? Por cierto, eres muy poco observador. En el teaser del Club de la Corchea, en la escena que salgo en el ordenador, sale un póster de Breaking Bad. Tengo un póster de Breaking Bad en la habitación. Bueno, sí, es que ni lo vi, estaba viendo el preview. No, 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 no Gracias por ver el video.